Hoy les voy a dar 5 tips en los que regreso después de ir a comprar el kilo de las tortillas. Ok, primer tip, mientras conduces en bici, fíjate a todos lados porque no voy a hacer que te manden con San Pedro. Y ya no la cuentes otro día, así que me he aparatado al lado. Chat casi me atrope ya. Sigamos. Otro tip es no dar vueltas tan bruscas como la que voy a dar ahorita. Y fijarse antes de dar la vuelta. Ok, aquí. Subimos. Subimos chat. No me hago una pende de niños. Esto, sigamos. Bueno, el tercer tip es llevar agua. Llevar agua, en serio, te canso mucho. El cuarto tip es que aprendan a pararse. Porque por ese piso necesitan muchas cosas. Y el cuarto tip es que aprendan a pararse. Pero no menos importante Si mi lengua La traba la lengua Me estoy muriendo De cansancio Ahora si sigamos El ultimo tip Es no subirse a las banquetas De manera lateral Tienen que primero girar las ruedas Y a la banqueta Y los voy a subir Porque si no se van a dar un guamazo Un guamazo Que no se los es eso Y esos son todos Díganme si solamente dije 4 o 5 Llegué el chat Bueno